¡Toma toda la alegría! ¡Toma el sol! ¡Toma el sol! ¡Sí, mi amor! ¡Ay, Dios mío! Llegamos a la parte final. Pero todos felices. En esa tarde que ya se termina, Una y Mil Voces, mandar un saludo a... A Isabel Sánchez Escobar, que nos escribe al Red Bull del programa, Felicitándonos que la ven a través del Sur Perú. Ella vive en Nueva York, Estados Unidos. Eleva una oración a Dios, a la Virgen, para que tengan dicha prosperidad, Unión familiar, mucha salud y dinero, ¿por qué no? Pero hay que trabajar por ello. Y nosotros nos vamos. Hasta la próxima semana. Y si hubo o no, Ave María Purísima, sí, mi amor. Los amo con el alma. ¡Bravo! 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 Danielita, Danielita Joya y Alexa. ¡Qué lindas! Muchísimas gracias. Sé que tienen un futuro impresionante, muy promisor. Ellas siguen estudiando, ellas tienen principio de niñas, de hogar. Y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo, que todavía hayan madres, padres, que cuiden tanto a sus hijos, que los hagan de verdad, hoy día venir acá a acompañarnos y los hayan preparado con tanto amor. Gracias, Daniela. Gracias, Alexa. Por favor, tomen asiento, chicas. Muchas gracias. Miren a ellas cómo modelan. Toma, mientras. Hoy día estoy con Gustavito Peltroche, pero antes quiero agradecer a todos los tremendos músicos, entre todos. No hay ni 60 años, pero eso es nuestro futuro musical. De esta música, de esta cultura inmaterial, que no debemos dejar que se nos escape, porque tenemos muchos niños que ejecutan, cantan muy bien nuestra música criolla. Muchísimas gracias. Ellas ya se despidieron por mí y yo me despido con Gustavito Peltroche cantando Caballito Blanco, que se lo quiere dedicar. A mi tío Dorita, que le gusta mucho esta canción. ¡Hasta la próxima semana! ¡Los amo con el alma! Corriendo, huyo todas las tardes, al lugar siniestro en que te vi. ¡Ah, mi hermoso caballito blanco! ¡Ah, mi hermoso caballito blanco! ¡De suave pisar al caminar! Por eso recuerdo con tristeza la triste mirada que me dio ¡Como que quisiera decirme ¡Adiós y para siempre se marchó! Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé que tú te has ido Y que nunca volverás ¡Vamos! ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! Y que nunca volverás ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! Lombreros, marineras, sí señor Seguirá la sabatueca Que todo el ritmo dejará en el callejón Volan y mil voces van cantando Y compartan toda la alegría con el sol Con el sol Sí mi amor